El evento más esperado del año regresa, Chapala Pride 2018, celebrando los 40 años de orgullo y lucha por la diversidad. Este próximo 17 de noviembre en punto, a las 4 de la tarde no te puedes perder este magno evento que se llevará a cabo en la ribera de Chapala. Nos estaremos arrancando desde Avenida Cazadores y culminando con un gran espectáculo de fiesta y glamour en el Coliseo, reconocido como el malecón de dicho municipio. Así que ya saben, este próximo 17 de noviembre, vámonos todos al Chapala Pride.